Muero por contar lo que paso en mi Yo todo quebradito fue como viví Y llegó Jesús, dijo en una cruz Ya morí por ti, pasó de imprevisto Y aunque no lo conocía Él tenía todo listo para ese glorioso día Llegó mi Jesucristo y aquel dolor lo sanó todito Luego a lo mundanito le dije bye, bye, bye Él ya no está lejitos, él vive aquí en este cuerpecito Tú pudieras vivir llenito si dices bye, bye, bye Al mundo perdido Res Pasó de imprevisto Y aunque no lo conocía Él tenía todo listo para ese glorioso día Llegó mi Jesucristo y aquel dolor lo sanó todito Luego a lo mundanito le dije bye, bye, bye Él ya no está lejitos, él vive aquí en este cuerpecito Tú pudieras vivir llenito si dices bye, bye, bye Al mundo perdido Música 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 Música